Nuestra lectura de hoy es Hechos capítulo 5. ¿Ya has leído tu Biblia hoy? Que el Señor te bendiga en tu decisión de leer la palabra todos los días. El incidente que involucró a Ananías y Zafira se destacan por lo menos tres aspectos muy importantes. En primer lugar, este incidente mostró que Dios estaba conduciendo a su iglesia, teniendo a sus líderes al frente. En segundo lugar, amigos, no debemos jugar con una cosa seria, intentando engañar a Dios y mostrando a las personas una imagen bonita, pero mentirosa. En tercer lugar, Dios tuvo que tomar esta actitud extrema en favor de su naciente iglesia, porque de esta manera todos verían que el Señor estaba al control. Yo también quiero destacar, amigos, las palabras lindas de Pedro en el versículo 29 que dice, es necesario obedecer a Dios antes que a las personas. En una época de conveniencias, en una época de acomodamientos, recordemos que nuestro compromiso no es con un partido político, no es con ideología y no es con líderes. Nuestro compromiso y lealtad, por sobre todo, es con Dios. Que el Señor te bendiga en este día y que también bendiga a tu familia.